Bien, hemos comenzado nuestro servicio informativo hoy poniéndole el acento en las decisiones que se han tomado en el ámbito del Tribunal Constitucional Plurinacional. No quisiéramos irnos sin tener una voz autorizada, si bien la hemos mencionado, la hemos escuchado en nuestros titulares y en las notas que hemos preparado respecto a este tema, nos interesó conversar unos minutitos y le agradecemos su generosidad de regalarnos este espacio de su descanso. Es la senadora Silvia Salame, integrante de la oposición, en este caso en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que bueno, pues hoy la vimos bastante sobresaltada. Yo me imagino, no sé si a usted le sorprendió, quizás a lo chapulín usted habrá dicho, lo sospeché desde un principio. ¿Cómo está, senadora? Bienvenido, un gusto saludarla como siempre. Un gusto dirigirme a su audiencia. Realmente, como usted dice, quedé muy impactada por este fallo, que aunque la prensa iba pregonando que iba a salir así, pero pensé que todavía podía haber algunos magistrados que tuvieran una gota de dignidad, ¿no? Pero lamentablemente solo fue una suposición mía, pero en la realidad todos están hechos con la misma masa, ¿no? Cierto. ¿Qué fue lo que le sorprendió de lo que pasó hoy? Yo me imagino ya con su experiencia, con sus años en la justicia, pocas cosas deben causarle asombro. Pero lo de hoy creo que ha sido un pasito adelante, ¿no? Bueno, en realidad, si hacemos un análisis desde el momento en que se presenta esta consulta, por mandato de la propia, de la ley del procedimiento constitucional, del Código Procesal Constitucional, se debió haber rechazado, gringo, esta consulta. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé, en el artículo 202, parágrafo 7, la posibilidad de hacer consultas por proyectos de ley. Pero el presidente del Tribunal Supremo está habilitado cuando se trate de leyes relacionadas a la impartición de justicia. En este caso no era así. O sea, de principio se debió haber rechazado. En segundo lugar, el presidente del Tribunal Supremo presenta la consulta sin haber tenido la autorización de sala plena, que es un requisito fundamental. Segundo motivo por el que debió haberse rechazado. En tercer lugar, la consulta estaba solamente relacionada a dos puntos. En el primer memorial estaba que demandaban ellos o dudaban de la constitucionalidad del artículo segundo del proyecto de ley 144, que en realidad se refiere a la finalidad de la ley. Y el otro tema que ellos consultaban era la disposición sexta transitoria, que se refiere prácticamente a la suspensión de plazos que se estaba sugiriendo en este proyecto de ley. Posteriormente, el 8 de noviembre, el presidente del Tribunal Supremo amplía la consulta por también la disposición transitoria 7. ¿Qué es lo grave en esta declaración? Porque no es una sentencia. Tiene innumerables defectos, ¿no? Pero, digamos, hay dos casi imperdonables. En primer lugar, que se declara inconstitucional la ley. Nadie le consultó si la ley era inconstitucional. Se consultó sobre un artículo y dos disposiciones transitorias, digamos, haciendo como válida la segunda, porque en realidad no estaba ni siquiera admitida ese segundo memorial de la ampliación de consulta. Pero, además de esto, el Tribunal Constitucional, en su propio texto, indica que esta sentencia se está emitiendo haciendo una interpretación de lo que el constituyente había propuesto cuando se estaba haciendo la Constitución. Para el ciudadano de a pie, ¿quién es el constituyente? El ciudadano al que representamos nosotros los parlamentarios o los que fueron constituyentes para la construcción, digamos, de la Constitución. Pero, aquí, ¿qué es lo que el constituyente quiso? El constituyente determinó que era el pueblo, es decir, ese ciudadano, el que iba a elegir a las altas autoridades. Y aquí, ¿qué hace el tribunal? El tribunal se elige a sí mismo, porque en este caso no puede existir una prórroga, sino que aquí ellos se están autoeligiendo, además, por un plazo indeterminado. Entonces, ellos, un poder constituido, que es el Tribunal Constitucional, va más allá de lo que el propio constituyente quiso. Pero, además de eso, nosotros, haciendo un análisis también de la declaración, vemos que incluso está diciendo que ellos están haciendo un análisis textual de la Constitución, textual. Pero es que no sé si ellos no saben leer o tienen tan poca inteligencia que no pueden comprender lo que dice el artículo. El artículo dice textualmente que quién va a elegir por seis años es el ciudadano. Pero en este caso, ellos, ellos mismos se están eligiendo por un tiempo indeterminado. Si pudiéramos, en alguna oportunidad, hacer un análisis de esta declaración, punto por punto, sería maravilloso. Sé que el tiempo es oro en materia de televisión, pero realmente lo que ha acontecido hoy es un quiebre en el proceso democrático, es un golpe de Estado al órgano legislativo, pero además es una vulneración a los derechos que el ciudadano tiene a votar y a ser elegido. Es un quiebre tan profundo en el proceso democrático que nos encontramos prácticamente con un poder que anula a otro poder. Prácticamente el Tribunal Constitucional, con este fallo, anula las facultades del, de la Asamblea Legislativa, del órgano, el no, y también del órgano electoral, porque de la Asamblea Legislativa le anula, pero también del órgano electoral, porque si usted analiza, es el órgano electoral el que prepara las elecciones, el que le garantiza a los ciudadanos que va a haber el proceso electoral, pero en este caso no es así. Tanto el órgano legislativo como el órgano electoral están siendo afectados. Es un golpe de Estado al propio sistema judicial, Alberto. De acuerdo, de acuerdo, senadora. Usted lo ha dicho muy bien en la televisión, lamentablemente el tirano es el tiempo. Una última consulta que quisiera hacerle y muy puntual. ¿Qué va a pasar con las decisiones que vayan tomando los miembros, no solamente del TCP, sino del TCJ, eventualmente del Tribunal Agroambiental, son susceptibles de algún tipo de acción, no solamente a nivel nacional, porque obviamente ellos nuevamente serían juez y parte, sino ya a nivel internacional? Recordar que han habido instancias internacionales, Naciones Unidas, la CIDH, que han manifestado su preocupación respecto de la demora en el proceso que debería llevarnos a nuevas autoridades. ¿Puede suceder aquello de que de pronto los fallos que tengan estas personas por esta suerte de autoproclamación o prórroga, autoprórroga, o como se llama, o este golpe que usted define, podrían ser susceptibles de ser invalidadas, de ser cuestionadas, doctora Salame? Indudablemente que sí. Toda la propia Constitución prevé el recurso directo de nulidad y también sanciona con la nulidad a los actos de las personas que usurpan funciones. En este caso ellos estarían usurpando funciones. Yo sinceramente creo que muchos de ellos no van a prorrogarse, porque saben que de por medio ellos sí tienen garantizado no solo un juicio de responsabilidades, sino tienen garantizada la cárcel. Seguramente va a haber alguna decisión de parte de la Asamblea Legislativa, pero la denuncia debería hacerse, incluso debería hacerse a la OEA, en razón de que aquí estamos ante un problema de un quiebre de lo que es el proceso democrático. Es un tema muy delicado y los fallos, como usted ha dicho, pueden ser demandados de inconstitucionales, Alberto. Senadora, ¿usted piensa tomar alguna iniciativa respecto a este tema? Bueno, en este caso tiene que ser la Asamblea la que determine. Yo voy a esperar a ver. Mañana tenemos sesión a las ocho y media en el Senado. Voy a ver qué es lo que define el Senado y de acuerdo a eso veré si es que voy a tener al que tomar alguna acción a título personal contra estos señores o será el Senado quien asuma o quizás la propia Asamblea Legislativa. Es un tema muy delicado donde está de por medio la misma fe del Estado, Alberto. Entonces, es algo que hay que tomarlo con mucho detenimiento haciendo un análisis profundo de todos los puntos de esta declaración que han emitido los miembros del Tribunal Constitucional. De acuerdo. Senadora, como siempre, muchísimas gracias por su amabilidad, su generosidad con este espacio. Seguramente en unos días más estaremos conversando para ver precisamente cómo se va generando este nuevo escenario. Me imagino la recomendación incluso que han hecho ellos, no sabemos a qué título, de decir, urgimos a la Asamblea para que rápidamente convoque a elecciones, es decir, es de un nivel de fantasía prácticamente. Pero bueno, lo dejamos ahí. La estaremos molestando cualquier ratito, senadora. Como siempre, un placer saludarla. No, pues la agradecida soy yo y Alberto, por si acaso, el Tribunal sí puede hacer sentencias exhortativas donde puede exhortar al órgano legislativo, por ejemplo, que haga una ley en determinado sentido. Pero eso es otro, en otros temas. En este caso es realmente una vulneración a los derechos previstos en la Constitución. Muchas gracias, buenas noches, siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. La senadora Silvia Salame, que es integrante de la oposición en el Senado de nuestro Estado.